No, lamentablemente te digo, uno que está demacrado por la universidad no quiere mostrar... ¿Estudias, hermano? Sí. ¿Cómo describirías al saltillense, carnal? Tal vez no te podemos saludar, ¿verdad? Al saltillense le distingue acá la solidaridad, o sea, si le pides una ayuda, ahí estamos. ¿Me puedes prestar 100 pesos? Con mucho gusto, mira. No te creas. ¿Cómo crees? No, pues me los pediste prestados, tú acéptalos. Con un río artificial a mis espaldas, que tiene forma de República Mexicana, damos la bienvenida a Un Radar Más, por donde sea, pero conmigo, esta vez desde Saltillo, tierra donde el matrimonio homosexual es legal. Vamos a ver qué es lo que nos ofrece esta ciudad capital de Coahuila, que se encuentra a una hora, aproximadamente una hora y media, de Monterrey. Acompáñenme en Un Radar Más, conmigo. Todo esto está bonito, todo esto para aquí. Están echando bachita. Ah, no, es un cigarro, carnal. ¿De dónde vienen, güey? ¿A quién robaron o qué pedo? Me dijiste, va a ser el primero hoy. Ah, su perra madre. ¿Y ustedes qué pedos? ¿Así andan buscando problemas? ¿Andan sembrando el terror? No, buscando abuelitas. Eh, 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 eh. Ah, su perra madre, güey. ¿Este qué pedo es la Alameda? Sí, es la Alameda. O sea, aquí es donde uno, el finecito, se viene a echar morrita. Morrita. Marjecito. Elotito. ¿O cómo le dicen acá? ¿Esquite o elote? Elote, elote. Pues le vamos a seguir, carnal, a ver qué nos topamos o algún lugar para ir a comer o algo, no sé. Güey, denme una puta recomendación, güey. Díganme a dónde ir, güey. De Victoria, unas hamburguesas muy buenas en esta. Parecen los de sangre por sangre. ¡Háblele, carnal! Me platicabas un dato del lago, bien, bien padre. Así es, este, el lago tiene la forma de la República Mexicana. Aquí es muy bonita, te soy sincero, es muy bonita la Alameda. También el clima acá es muy agradable. ¿Qué me recomiendas hacer en sábado acá, si soy de Monterrey, en Saltillo? Si quiero fiesta, ¿qué hay que hacer? Pues hacer lo que tú quieras, desde deporte, este, hay bastantes restaurantes, este... ¿Un table aquí cerca? No, no, desconozco, desconozco. Ay, ¿a poco no sabes de vida? Pero hay vida nocturna para todo tipo de gente. Yo creo que sí, sí, definitivamente sí. Hay bastantes, este, restaurant bar, hay muchos lugares, este, donde pasarla bien. Tanto que hacer acá en Saltillo. Oye, qué bárbaro, estos güeyes llevan siete vueltas. Muy bien, estamos en la Alameda de Saltillo. Este pequeño lago, quien lo diseñó, fue muy creativo y tiene forma de República Mexicana. Ahí vemos una pareja, hola. ¿Cómo? ¿Común ver 15 años así, celebrándose? Es muy común, deja tú, si vas allá para Plaza de Armas, pasan más y más limosinas a esta hora. ¿Los lentes son por alguna sustancia que hayas consumido que quisieras evitar que la gente se dé cuenta o es nada más por moda? No, lamentablemente te digo, uno que está demacrado por la universidad, no quiere mostrar eso. ¿Qué estudias, hermano? Sí. ¿Cómo describirías al saltillense, carnal? Tal vez no te podemos saludar, ¿verdad? Porque nosotros se nos ve así como que la cara pues se edita los lentes. Al saltillense le distingue acá la solidaridad. O sea, si le pides una ayuda, ahí estamos para lo que se ofrezca. ¿Me puedes prestar 100 pesos? Con mucho gusto, mira. Ajá, no te creas, no te creas. No, ¿cómo crees? ¿Cómo crees? Continuamos conociendo a Saltillo y su bella gente. A diferencia de los regios, son un poquito más desprendidos. Lo que sí es que feministas vamos a encontrar en todos lados. Están en todos lados. En todos lados. ¿Qué se hace en Saltillo? ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? Dime un lugar, un restaurante. Este, pues a un restaurante, pues no sé a dónde pinta. ¿A la pueblo va? ¿A la pueblo? Es mi colonia donde vivo yo y pues ahí matan. Aguas. Mira nada más. ¡Se envió! ¡Ah, se envió! Aguas. Es que este pedo es la la vida. Carnal, ¿qué andan haciendo? Cinco cabrones. La vuelta va. Este vino a brincar Charcot. ¿Qué están? ¿Secundaria o prepa? Secundaria. Ya me imagino que descubrieron, pues la... Ya la descubriste tú, ¿no? ¡Hola! Más o menos eso. Más o menos eso es lo que pasa cuando la descubres. ¿Ya la descubriste tú? Ya, ya... Ya, ¿verdad? ¿Tú ya la descubriste? No, yo no. Carnal, ¿qué es lo que van a hacer? Aquí van a estar caminando. ¿Morritas? ¿Se pueden encontrar morrita? Sí, de verdad. Vamos a amarrarla. Ese es el plan. ¿Y cuánto traen ahí? Por ejemplo, ¿cuánto te dio tu jefa para salir? Yo traigo 20 barros. ¿20 barros? ¿Tú cuánto traes? También 20 barros. 150. ¿50? ¿Ok. ¿Ya traen ahí 190? 100 barros. ¿100 barros? ¿290? 200. ¿200? O sea, juntan 500 bolas entre los 5. No, esto es un desmadre, vean nada más. ¡Agua, señor! Agua, hijo de su madre. ¡Vámonos! Este es uno de los planes también más atractivos que tiene Saltillo. Una pradera de zacate en la que puedes echarte. Es el sueño de muchos niños venir a este lugar. Continuamos conociendo Saltillo. ¿Qué es lo más bonito de Saltillo? Sus lugares. Dios. ¡Dios! Sus lugares turísticos, su naturaleza, todo lo que puedes encontrar para divertirte aquí. Los niños siempre dicen la verdad. Tienes una guitarra, vienes a tocar aquí. Toco, soy músico. Fíjate, tenemos ahí a un productor, también igual de envergado, hermano. ¡No está bien, chido! Vamos a escuchar, nos va a tocar. Que te sepas, carnal, que valga la pena, que sí digas tú, mira nomás mi talento. Que la vida se nos va quedando atrás. Ah, Víctor, ahí está Víctor, muy bien. Algo de lo hermoso que te puedes encontrar en Saltillo es su gastronomía. Papas de aire con salsa. A pura pipí. Huele a pura pipí, a pura pipí huele. Y... Qué rico. Por supuesto que no podemos visitar una ciudad y dejar de lado su gastronomía. Y nos han platicado mucho de un platillo característico acá en Saltillo. Vamos a probarlo, a ver qué tal. Hablan mucho de él, dicen que es hasta icónico aquí en Saltillo. Los taxis como en Nueva York, amarillos. Aquí tengo un hot dog. Este es un vikingo. Así es como le llaman. Vamos a probarlo. Muy bueno. Muy bueno. Bueno, sí sabe como me decían. Muy, muy bueno. Le llaman vikingo. Y lo encuentras, parece ser en sitios que se llaman Oxxo, acá en Saltillo. Neto sí se lo recomiendo. Sabe buenísimo. Una coquita no está de más. Aquí claramente dice no pisar el jardín, pero estamos en Saltillo, ni que estuviéramos en otro país. Por supuesto que vamos a seguir infringiendo las reglas. Y lo que veo es que ya hay un picnic. Hay banda que se pasó por los huevos esta cuestión. Y por supuesto que vamos a ir a increparla. ¿Qué están haciendo? Ahí claritamente, claritamente dice no pisar el jardín. ¿Les vale o qué? ¿Son unos anarcas? Somos malandros. Neta se armaron un muy buen picnic. Le pusieron cacahuate japonés, carnal. Usted trae la famosa fritura de aire, ¿no? Que las di. Qué chulada de plan se armaron. ¿Hasta qué horas le dan? ¿Cómo está la onda? Porque somos de ramos y tenemos que regresar. ¿Son de ramos y vinieron acá? Ese es el planecito. De ramos se vienen a la Alameda en Saltillo. No más no, no sale nada en ramos. Es que si en ramos, ¿cuántos habitantes son? Son 20, ¿no? Menos. Menos. Me acabo de aventar también el platillo tradicional de acá de Saltillo. Me pareció espectacular. El vikingo del Oxxo. Me habían platicado de él. Me gustó mucho. No sé ustedes si lo han probado. Ya no. Bueno, parece ser que en su punto el cocho. Más tantito de estos. Mmm, hot nut pirata. Mira, alcohol en vía pública. Echar un Buns también. Un poquito nomás. Qué buen plan se armaron. Neta, qué buen plan. Y así, así debería ser. Este es el plan de fin de semana. Perfecto. ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno, este es un corredor muy famoso. Es el corredor de la sangre aquí en Saltillo. Este por el famoso pigmento rojo, el tono rojo, casi, casi color sangre que tiene esta pared. Y topa en Álvaro Obregón. Vemos ahí un Zuru. Es un Zuru que te los puedes encontrar aquí en Saltillo. Este es un crucero muy famoso en el que suelen venir carros de acá abajo hacia arriba. Y estos corren en perpendicular. Aquí a mis espaldas se filmó, les decía. Hasta el viento tiene miedo o cuando soplas, muérdeme la nuca. Esta película famosa mexicana que recientemente Marta y Gareda hizo cagada. Y seguimos conociendo las calles de Saltillo. Estamos siguiendo a cuatro personas. Nada más para ver qué es lo que hacen. ¡Mira! Un mojón. Somos coleccionistas de mojones en este radar. Esta es una reja doble. Hay barrotes. Pero eso no es todo. Acá tenemos una reja tipo malla ciclónica. Parece ser que la seguridad no es un tema que toman a la ligera acá en Saltillo. Esta es una calle de Saltillo. Así vive la gente en Saltillo. Hay vecinos vigilantes, aunque ya sabemos que realmente nadie vigila. Una calle muy famosa acá en Saltillo. ¿Por qué? Porque viven personas. Seguimos conociendo Saltillo. Híjole, qué cosa. Hasta se me puso la piel chinita. ¿Dónde estamos? ¿Qué les cuento? Estamos a las afueras de la escuela donde Porfirio Díaz hizo el kinder. ¿Qué cosas? Una cosa histórica. Pues ha tenido remodelaciones. La tumbaron y la volvieron a construir. Eso, por supuesto, que fue allá en Oaxaca. Pero acá en Saltillo esta es una escuela igual que en la que estudió Porfirio Díaz. Con salones y con un sistema educativo. Increíble. Miren los bisnietos de la doña. Sí, se ponen así porque justamente en esta casa ella es una de sus hermanas. Pero en esta casa creció, nació y vivió María Félix. Respetando la privacidad de su familia vamos a mantener el anonimato. Increíble que nos dejaran grabar la vivienda en donde María Félix, la doña de México, creció aquí en Saltillo. Por supuesto, si quieres vivir la experiencia en Saltillo, no puedes dejar de venir a surtirte a Mini Super Reyes. Es la familia de Alfonso Reyes quien funda en 1878 esta tienda de raya. Abarrotes, frutas, verduras, leche, pan y refrescos que en ningún otro lado vas a encontrar. Si visitas Saltillo, no dejes de venir a Mini Super Reyes. Es el camión de ruta en Saltillo. No están llevando a nadie al penal, no es un traslado de reos, es solo una unidad necesitada de atención. Parece que todo funciona armónicamente en la capital de Coahuila. Si lo que buscas es renovar tu guardarropa, una escapadita al shopping, también puedes encontrar en Saltillo, grandes tiendas, el Mahamantra. En donde podrás encontrar libros, un poco de camisas, de botones y ropa de primera a segunda mano. ¿Esta no la vende? ¿Cuál? Ay no, jefe, véndame esta por favor. ¿Cuánto quiere por esta silla? ¿En serio? No solo hay ropa, hay un poco de herramienta para gimnasio, lentes, hay bolsas. Huele a hongos. Esto debe ser un poco de infección. Pero como quiera no dejan de tener valor estos cassettes. Horquillas. Esto no es precisamente el Liverpool, pero sí creo que pueden encontrarse de todo. Acá está el probador para que también tengan confianza de llevarse una prenda que les quede. Muchas gracias, jefe. Bueno, como en todas las grandes ciudades, drogadictos no van a faltar y este es el lugar al que suelen traer a quienes son dominados por algún tipo de sustancia. Este es el anexo y es de lo más normal acá en Saltillo. Estamos viendo piedras. Qué hermoso es Saltillo. Me deslumbra cada vez más. Y aquí, a las afueras de la casa del alcalde de Saltillo, me despido, no sin antes recordarles que se suscriban a Radar, agradeciendo a la gente de Saltillo que nos trató de maravilla. Esperamos haber mostrado algunos de los tantos lugares que son obligatorios a la hora de visitar esta gran ciudad. Mi nombre, Adrián Marcelo, y por donde sea, pero nos vemos en un Radar más conmigo. Gracias.